El Congreso de la Nación, quien tiene el uso de la palabra, son 28 diputados, es la vicepresidente segunda de esta comisión, Nora Gisburg, anteriormente quien lo hizo, es uno de los diputados que presentó un proyecto, Emilio García Méndez del SII, quien manifestó que sobre este tema de bajar la edad de imputabilidad de menores, hay un conceso difícilmente logrado en otras áreas, de aproximadamente el 98% y que ahora es el espacio de consolidarlo. Escuchamos a la diputada Gisburg. Por otro lado, también, para mí, en mi criterio, también respetuosamente, desubicadamente, porque yo creo que como Ministro de la Corte Suprema no debiera ponerse a decir las cosas, que dice, da su opinión sobre las escaselaciones del juez. Disculpenme, doctora, yo voy a decir a dónde vamos y a dónde, yo soy seria, la que me parece que no es un serio es usted, porque no puedo ni criticar a un Ministro de la Corte Suprema. ¿Por qué me refirgen el uso de la palabra? Pero es que para mí esto es lo fundamental. Usted no es penalista de origen, doctora. Usted, lo que hacía era derecho previsional. Entonces no me diga a mí qué es lo que yo tengo que tratar. ¿Usted quiere que no hable más? ¿Avocado? Mire. ¿Quiere que no hable más? Márqueme los lidiamientos de lo que quiere que hable. No, no, yo quiero que usted hable y que todos hable. Lo que pretendo es que este tiempo que hemos tomado para tratar este tema tan trascendente, nos aboquemos al tema y no utilicemos todo el tiempo para estar hablando de un Ministro o en todo caso de un autor de un proyecto, porque en definitiva es el autor de un proyecto. Nada más. Y además tratemos de ser breve. Gracias. Te doy la palabra, diputada. Discúlpeme, doctora. Si yo creo que gran parte de la inseguridad que vive el país se deben a las teorías del doctor Zaffaroni y sus seguidores, tengo que explicitarlo y tengo el derecho de decirlo. Y usted no tiene ningún derecho a restringirme en el uso de la palabra. Yo estoy explicando cómo llegamos a este caso. Adelante, no pierda más el tiempo, diputada. No, la que me hace perder el tiempo es usted y me interrumpe. Adelante, diputada, no pierda más el tiempo. Por favor, exponga su tema. No, 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 que termine la diputada. Bueno, entonces lo que quiero decir es que como hay una diferencia de criterio entre lo que es una personalidad peligrosa y cuando se liberan a los delincuentes un juez sabe con mucha certeza si va o no volver a cometer un delito, acá está el kit de la cuestión con menores o con adultos. El tema no lo vamos a solucionar con leyes. Entonces, para darle el gusto a la presidenta que cuando, evidentemente, no conoce el derecho penal, porque no tiene antecedentes de penalista, pero me interrumpe, sí, sí, como me interrumpió, yo dije la opinión que considero que la desgracia en cuanto a la inseguridad que vive el país en los últimos 20 años se deben a esta teoría y la presidenta quiere que yo me calle. Entonces, quiero decir que como no hay recursos, por más buenas que sean las leyes, esto no va a servir. Yo voy a acompañar, doctora, presidenta, voy a acompañar, porque yo no voy a poner escollos en algo que aparte sé que no va a servir. Y lo estoy diciendo desde ya. Porque no hay partidas, no hay recursos. Ninguna ley sirve, podemos hacer 50 si no hay recursos que podamos destinar a verdaderamente tratar a los menores y tratar también a aquellos delincuentes que sus personalidades permiten la recuperación. Yo creo, como Costa Rica, el paraíso de los derechos humanos y como los Países Bajos que han disminuido sensiblemente el delito, creo que la edad de inimputabilidad son los 12 años, porque a partir de los 10, según el Código Civil, los menores tienen discernimiento, intención. Pero ¿por qué no me deja hablar, diputada? Después pida la palabra, no sea grosera, no sea patotera, por favor. Por favor. Porque. Pero que. Porque.